Nosotros, especialmente que la comunidad internacional, y en eso estamos todos de acuerdo, que la comunidad internacional le ponga la atención necesaria a la situación política, social, económica que vive el vecino país de Haití. Esas ideas se van a tratar y se van a discutir el próximo lunes en la tarde. Se les darán ya los detalles donde participaremos todos los que estamos aquí presentes. Eso es en cuanto a la forma que cada quien tiene diferentes propuestas e ideas, pero en cuanto al fondo, puedo afirmar que todos los aquí presentes están igualmente preocupados como está preocupado el gobierno dominicano en, primero, salvaguardar nuestra integridad física y también cuidar nuestros recursos, tanto de infraestructura sanitaria como también atender los temas de seguridad nacional y de incluso también de seguridad ciudadana por las implicaciones que tiene este tema. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar y agradecer a todos los aquí presentes por acudir a este llamado.